Sí, realmente muy contento de poder estar nuevamente acá en el Fuerte de Cobo en este importantísimo acto para la historia argentina, que pasó en nuestro suelo, el encuentro entre el Director Supremo, Poyedón, y Martín Miguel de Güemes, donde se reunieron acá un 15 de junio de 1816, donde el Director Supremo le da el cuidado de toda la frontera y esta franja a Güemes para poder llegar a ese 9 de julio y poder declarar la independencia. Pocos saben que sin este encuentro no hubiese sido posible porque había, digamos, algunos inconvenientes internos, ¿no? Sí, estaba el enfrentamiento entre Güemes y Rondó, bueno, pero antes de este encuentro estuvo el Pacto de Cerrillo, donde ahí pudieron, en Lima, Araspereza, Rondó y Güemes, y bueno, eso posible y todas, que después, recientemente nombrado Poyedón, pueda venir de Tucumán, reunirse con Güemes y darle la vigilia de toda esta franja. No, porque hay que tener en cuenta que aquí se luchó realmente por la independencia. Sí, no, o sea, somos realmente unos bendecidos porque vivimos en un lugar donde quizá todavía no muy reconocido en la historia argentina, pero que nosotros desde el municipio y desde el departamento queremos revalorizar todo lo importante que surgió en nuestro departamento con respecto a la historia argentina. No hace mucho fue el bicentenario de este encuentro. Sí, sí, 202 años y bueno, este, y luego, bueno, también a través del departamento de investigación histórica, estábamos hablando con Eduardo que también ahora en junio vamos a tener un combate que se llevó a cabo en Betaña y que también vamos a tratar de reflejarlo porque también fue muy importante en la historia. Además de la escaramuza que fue en Campo Santo, ¿hubo otro más? Sí, sí, estamos a través del departamento de investigación histórica, Eduardo está sacando importantísima información sobre una batalla que se libró ahí en Betaña y bueno, seguramente ya vamos a estar dando a conocer. Y bueno, con respecto a la historia de nuestro departamento, día pasado escuchaba a Piña, que es un importante historiador de la Argentina, donde están trabajando también ellos en revalorizar a la mujer que tuvo mucha importancia en la historia argentina y que es tan oculta. Y bueno, creo que va a ser la oportunidad también para el empujón nuestro de que queremos que Gertrude Medeiro esté también en ese salón, en la Casa de Gobierno, donde están todas las mujeres que aportaron, hicieron su aporte a la historia.